A ver, ha mostrado interés, y tanto Jorge Zampaoli como Juan Marillo han venido estudiando al filial en los partidos de los Play-On. Posiblemente a final de semana se incorporen un grupo de ellos, pero no van a ser los únicos. Lo que pasa es que vamos a ir alternando un poco para que vaya conociendo a los que él cree que pueden ser interesantes. Ya cuando el próximo día diremos cuáles son los antes del día 9, pero insisto, no va a ser un número cerrado. Iremos rotando un poco para que pueda conocerlo a la mayoría de ellos.